Este hombre, Carlos Urzúa, ha sido el protagonista del día en México. El hasta ahora ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha renunciado a su cargo de forma sorpresiva. Urzúa, recién llegado de la cumbre del G20 en Japón, presentó su carta de dimisión en la que alegó discrepancias económicas con el presidente. Según expresó en su dimisión, Urzúa abandona el Ejecutivo porque sus convicciones no encontraron eco en el gobierno. Pocos minutos después, López Obrador nombró como sustituto al hasta ahora subsecretario de Hacienda Arturo Herrera. La jornada cerró con una depreciación del peso mexicano frente al dólar, mientras que la bolsa mexicana de valores sufrió una caída del 1,77%.